Hola, espero que se encuentren todos muy bien, mucho gusto. Mi nombre es Jomayra Herrera, New Worker de la Ciudad de Medellín y en estos momentos quiero motivarte a que hagas el curso de Marketing Digital con José Manchola y su equipo de Estratégica. Hace poco yo tuve el privilegio de hacerlo y de verdad que es un curso genial en el cual aprendimos cómo sacarle el mayor provecho a las redes sociales para expandir nuestro negocio. Y algo muy importante que no solo será a nivel nacional sino también a nivel internacional. Con José aprenderemos paso a paso cómo tener cada día más prospectos, cómo tener más clientes y hacer que nuestro negocio crezca, cómo hacer que más personas se interesen por lo que nosotros estamos haciendo. Así que conéctate ya mismo con José, aprovecha esta gran oportunidad y vas a ver cómo tu negocio cada día va a crecer y vas a tener los resultados que tanto has deseado. Chao, nos vemos.